y Esperando que se les esté pasando de lo mejor, saludos a cada uno de ustedes y pues muchísimas gracias, que les disfruten al pack Muchísimas gracias entonces y para toda esta gente bonita, que por supuesto después de las corridas hay baile solo que el baile de día si quieren ver de noche se ponen lentes oscuros, porque el baile sigue ¡Vámonos Marvin! ¡Dejamos la oportunidad para cantar a esa dirija al público! No, no sé que eso es todo muy especial, ahí para toda la afición que está ¡Señora, sí señor! Ya lo enganchó, se la llevó, le metió la arcoita Vamos a ver, Carlos Rojas, el señor Rojas, sí le metió la arcoita ¡Qué es el Honey Hinihaha! ¡Eso! ¡Ángale señor! ¡No! ¡No quiero hablar! ¡Ya quiero comprar caballo! ¿Quieres tomar ese caballo? ¡Se lo compro! ¡Se lo compro! ¡Andale! ¡Qué hinihaha! ¡Ahí viene mi amigo! ¡Señores y señores! ¡Están acomodando por ahí los... las arcoñas y todo eso! ¡Sol, señores y señores! ¡Viene usted de gorra roja! ¡Cálma sus vedas! ¡Carlos Moagras, el segundo! Ah, se la llevó, señores y señores! ¡Le dio? ¡No se la llevó... No se la llevó, señores y señores! ¡Ahí viene otro señor, señor puff, viene y le paga... ¡Ahí! ¡Le pegó el pcelo! ¡Añale! ¡HHH! Viene una de las águilas de Ingalls. Eso. Se invoca el premio. Como lo vio mi amigo. Eso, y vienen otros señores. Vienen corriendo por el caballo. Una mula. Era una mula. Era un mulete. Era un mulete. Ya la vio usted. Y el saludo con el por todos. Pero yo no lo agradezco de ver. Pero si usted lo vio. No, pues ahí estamos pidiendo ahí. Por aquí todo el rollo. Pero parece que era una mula. Era mula. No. Está muriendo el mes porque es difícil. Pero que está comendisisisisisisisisima. Por dios de que se lo perdió. Porque quito, porque eso sí está. Y bueno. Sí, 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 sí. Paso, madre. Ese retinto que pasó, pues. Bueno. Y ahora vienen ahí, muchachos. Sí, ya se la llevó. El beso, pues. Sí. También beso. No. ¿Verdad que? Con beso. No. No. No me olvides. No me olvides. No me olvides. No me olvides. ¿Ah? Eso. Somos ahí para. Para el vaquerito. ¿Qué onda, compadre? Sí. Eso. El Cully. No hombre. Orígase. Eh. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi amigo? ¿Cómo está mi amigo Cully? ¿Cómo está? ¿Cómo? No. No hombre. Orígase. y y y y y y y Miren que no están parados Gracias, gracias Bueno, aquí está el baquerito, mi cuate, uno de los que, uno de los que, olvídese que, si yo le digo, cante, 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 cante Bueno, aquí está el baquerito, buenas tardes, bienvenido Bueno, señor amigo Malvin, el consentido de la 135.1 Hoy estamos tomando tiempo acá con los amigos de Sequilidad Ahí nos vamos a contar de que esta feria se está reviviendo, nuevamente quede bendiciones y felicidades ahí para todos Acá estamos viendo las torreadas recintas, algo que también a nosotros nos apasiona en la vida épica A veces en el rancho y así mismo a las tradiciones Yo mismo Malvin Eso, Anot, nos honraste con tu presencia aquí Pues, en fin de momento te agradezco Con Dios Quiero hacer como te vuelva a la gana Felicidades Ya sabes Yo, vas a cantar Vas a cantar Vas a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Convite Vamos a hacer algo No, perdón No, ya se va Cuidado, cuidado, cuidado No voy a poner que cante a usted Bueno, saludos muchachos Buen viaje Que cante, don Marvin mejor Claro que sí, mi amigo Marvin, en el tal de guerra estuvimos ahí abriendo el concierto el concierto del aniversario de la patrona Gracias a Dios, todo bien Nadie me puede ver en tu casa Eso Hay bendiciones y ustedes no me están compartiendo acá nuevamente con usted ¿Sabes una cosa, güero? Este es tu padre para cantar Él te canta Él te canta Aquí, especialmente para las viejas que andan desesperadas y para los hombres que andan desesperados Olvidarte, güero ¿Quieren escuchar a los vaqueritos ustedes? ¡Sí! Es de que sí, al rato Al rato Al rato le gusta al rato Eso La verdad es que sí, mi amigo, vaquerito No, pues Y cuando usted le va a poner un alto consentimiento ¿Será que le va a poner un alto de la recesión? ¿También? ¿Cómo lo puede ser? No, yo más estoy con los papeles al día Pero hay otros cuantas que andan ahí que dicen que le buscan cuatro o cinco patas al gato Ahí está Saludos para ti Mi querido vaquerito Bueno, entonces nos quedamos una hora más una hora más perdón ya me estoy cayendo La gígina La gígina La gígina La gígina la gígina al ratón al ratón ratón aquí 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 dice yo quiero que me no, no, no yo quiero que yo quiero yo quiero que ponga y dedicar una dedicada dedicada a una mujer a una madre no ni mierda ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está buena onda señor señor eso ahí siguen pinchando como dijeron aquí siguen pinchando los los jinetes no les peguen nada no les peguen sacando los premios está apuntando cantito a la florita verdad y ahí se está llevando sus premios 2016 decía que con ellos y un premio más personalidades un reto justísimo verdad mi amigo nos conocimos y si usted tiene su ejemplo apres venganse para acá y vengan disfrutar de las carreras de sigo hey hey mi amigo yo quiero una canción bien para no sé qué hora se la puede echar ahorita o al rato no sé cuál es la segunda recupera y realmente llegan corazón y por supuesto que seguimos adelante aquí en el desequilibrio el en el desequilibrio y aquí que dice ¿Cuál es el nombre? Vamos a ver cuál es el nombre. ¿De qué se puede? No, no, no. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Dígame. Mándale. 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 Mándale acá. no hombre usted también quiere marcio aquí lo tienen en Guatemala y usted no tiene vamos a ver cual quieren, cual quieren porque nos vamos a ir rápidamente desde allá y desde allá se nos van a venir a cantar una buena en la pelota no no imagínate dedicadas no 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver si la tiene por ahí vamos a ver dónde está y nos echamos una cantamos yo canto contigo vamos a ver dónde está eso saludo para los amigos de mirasol tancho apel apel convite y esta carrera le saluda su amigo de siempre Ronix desde la ciudad es contenta contigo misma siendo tan linda exige tanto que hasta el llanto dejas caer ya no es diciendo que tienes miedo que yo te des en mi camino yo me enamoré de otra mujer pero sabes que yo me estoy muriendo por tu piel no hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel te quiero así te amo así así como tú eres yo te escogí por ser así desde tantas mujeres me gustas tú me moro tú mi cerro de mi noche te daré todo mi ser jamás te reproche porque te quiero así y eso hay que ver esta cancióncita la última la última ya no les pido la última especialmente para toda esa gente que está escuchando de tu ritmo vamos a Juan y ahí ándale suéltame compadre no es haber despido gracias a todos amigos batemán a la oportunidad de todos nuestra necesidad dentro de los ejércitos y un pirata quiero que esta noche usted me atraerá todo lo que hagamos tan secreto entre los dos no habrá de sentimiento disfrutemos el momento no lo pensemos más y empezamos a encontrar no le puedo negar las ganas que le tengo cuando me imagino cosas ricas se encuentro quiero que el deseo y de mi ser la apoderando porque al pecado usted me está gastando pero espero que hayas nuevos prélimos entonces por decir los premios por cada quince que va tomando cualquier arcohita ahí están los regalos que necesitan cuando bajan en este bonito De Alea Sakimya Alea se vio por eso, o sea, el curso Ayer había bailado, o sea, todo gratis Ya lo vamos a dar No se pagó totalmente nada Y hoy, capítulo, se ha pagado Era todo gratis Para que lo disfrute con toda la familia Para que lo disfrute con los peques Y usted estaba en el top Y eso es traérselo Para contestarla es el duerto Bueno, así que me interesa cada uno, entonces Me interesa cada uno, entonces Sigue todo ahí Llevo, llevo Una memoria que se quedó en la comuna Del combate Así que me interesa cada uno, entonces Suerte Y a seguir Metiendo la punta en la argolla A seguir sacando la argollita A seguir sacando el premio A cada uno de los que están A ver 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 ¡Apláudense porque mi juego no me quiere aplaudir! ¡Apláudense! ¡Eso! ¡Me llega! ¡Ya son pocos! ¡Failen de carros! ¡Juntas por necesidad!